Hola, un usuario de YouTube me escribió un comentario pidiéndole que le ayudara con un programa. A ver, el comentario está aquí. Ay, ¿dónde está? Aquí está. El profesor de la materia de química desea capturar la calificación de los 60 alumnos como máximo de su clase. Al final desea poder ver todas las que capturó, el promedio, poder buscar calificaciones, etc. Se ha de mostrar el menú siguiente. Materia de química. Captura de calificaciones. Mostrar las calificaciones capturadas. C, ordenar las calificaciones. En D, buscar una calificación. En E, hacer cálculos. En F, salir del menú. Y aquí está la descripción de lo que se va a hacer. Cuando el usuario ponga la letra A, va a aparecer en pantalla, captura las calificaciones. El profesor va a proporcionar la calificación de cada uno de sus alumnos. Bueno, voy a... Pausen el video y lean esta información para ahorrar un poco de tiempo en el video. Cuando el usuario prima B, pues, va a hacer todo esto. Cuando prima C, se van a ordenar las calificaciones. Cuando el usuario prima la letra D, se va a buscar una calificación. Bueno, voy a hacer una parte de este programa. Y en otro video intentaré hacer la otra parte. Vamos a comenzar. Aquí está el DepthC++ abierto. Voy a abrir un nuevo programa, pero lo voy a hacer en Project para que ya haya un poco de código aquí. Project 1. Bueno, entonces, voy a comenzar. Primeramente, voy a declarar variables. Ocupo una variable para elegir las letras con las cuales voy a poner cada opción. A, B, C, D, E, F. Va a ser del tipo char. ¿Por qué? Porque es carácter. Char y la voy a llamar C. C. Le puedo poner cualquier nombre. O char letra, mejor. Y voy a necesitar otra variable. Bueno. Opción mejor. Opción es para elegir la opción del menú. Ya sea A, B, C, D, E o F. Y a otra la que voy a llamar letra. Que va a ser para poder capturar esa opción. Poder con el teclado poner A hasta F. Luego, una variable del tipo INT. Es decir, va a admitir números decimales. Esto es el arreglo en el cual voy a almacenar las calificaciones. Arreglo. Cali, lo voy a llamar. El comentario de mi usuario me decía que, aquí decía, máximo 60 alumnos. Dice aquí que cuando el profesor proporciona una calificación de menos uno, se va a salir el programa. Se ha de terminar la captura, perdón, de calificaciones. Pero yo en mi caso, en este video, lo voy a hacer para 10 alumnos. Para no hacer tanto código en este video. Entonces, estoy declarando un arreglo que se llama arreglo calif. Que va a tener 10 posiciones. Para las 10 calificaciones. Luego, otra variable del tipo INT. La cual voy a llamar num. Que ahorita voy a explicar por qué la declaré y para qué la voy a usar. Luego, aquí voy a poner menú. Y ahorita también voy a explicar por qué he puesto menú. En pantalla quiero que aparezca. Quiero que aparezca en pantalla. Materia de química. Luego va a aparecer en pantalla. Elija una opción. Recuerden que el ENLINE es para un salto de línea. Luego quiero que aparezca en pantalla. A. Captura de calificaciones. Significa que este es el menú de opciones que tenemos. Luego, aquí me está indicando que con la B voy a mostrar las calificaciones capturadas. Con la C voy a ordenar las calificaciones. Con la D voy a buscar una calificación. Y dice aquí que con la E se van a hacer los cálculos. Con la F salir del menú. Luego va a aparecer en pantalla. Me está pidiendo la opción. La opción que yo voy a elegir. Y esa la voy a poner con el sin. Sin opción. Recuerden que para eso declaré la variable. Pero como son letras de la A a la F, pues es el tipo char. Si fuera de tipo INT es para números. Entonces con la variable opción voy a capturar esa letra. Para elegir cualquiera de la opción que está aquí. En este menú. Luego. Voy a utilizar el switch. Esto es. Switch. Para. Dependiendo de la opción que yo elija de la A a la F se va a realizar una acción. Switch. Caso A. Oye. Caso A. Caso A. Significa que cuando presiono la letra A. Recuerden. Opción. Yo aquí. Pues declaré. Opción. Y depende de lo que yo ponga. Si pongo la A se va a realizar lo siguiente. Va a aparecer en pantalla. Capture las calificaciones. Eso va a aparecer en pantalla. Y luego va a comenzar un ciclo. Aquí mismo estoy declarando la letra. La variable I. Un ciclo que comienza en cero. Cuando llega a nueve finaliza. Dice menor a diez. Y se va incrementando de uno en uno. Comienza el ciclo. ¿Por qué lo estoy comenzando en cero? Porque. Aquí en los arrays. La posición en cero también se toma en cuenta. Es decir. Hay posiciones de cero. Hasta la nueve. En otros videos que tengo en mi canal. He explicado esto de los arrays. Les recomiendo que los vean. Para poder entender cómo funciona esto. De las posiciones. Entonces. Comienza el ciclo del cero al diez. Dentro del ciclo. Va a aparecer. En pantalla. Calificación. Del alumno. Va a aparecer. Va a aparecer en pantalla. Calificación del alumno. Y luego. Va a aparecer. Esa cantidad. I más. Uno. ¿Qué significa esto de I más uno? ¿Qué significa esto de I más uno? ¿Cómo se llamó?